Comparte Chalent de Melisa Paredes y Antonia Aranda de su tema Buenos Días, el cantante colombiano Camilo sorprendió a sus seguidores peruanos al compartir el Chalent que realizó la modelo e influencer Melisa Paredes junto a su pareja Antonia Aranda del tema Buenos Días que cantan junto a Wisin. Melisa Paredes y Antonia Aranda no se quedaron atrás y grabaron el Chalent de la popular canción que fue colgado en la cuenta de TikTok de la conductora de televisión este jueves a solo un día de publicarlo, el Chalent de la actriz y el bailarín ya cuenta con más de 1.5 millones de reproducciones Al ver que el cantante colombiano reposteó su video, Melisa Paredes estalló de felicidad junto a su bailarín Antonia Aranda y a camino de la mano con hija de Melisa Paredes juntos siempre será mi lugar favorito Enamorados, la relación sentimental de Melisa Paredes y Antonia Aranda va de viento en popa tras el ampay que surgió entre ambos y el escándalo con el futbolista Rodrigo Cuba. El programa Morifuego difundió imágenes donde se observa Melisa Paredes junto al bailarín paseando de la mano por las calles limeñas. El gatito activador protege a la menor y la consiente a darle sus gustos, sin embargo esta no es la primera vez pues la modelo ya se ha dejado ver en la piscina junto al bailarín y también estuvo presente la pequeña Mía fruto del amor con Rodrigo Cuba. En ese clic se puede ver a Antonia Aranda sujetándole la mano a Mía Cuba y suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.